Familia hermosa, sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a un recorrido, ¿verdad? Aquí por los contenedores, pero vamos a iniciar aquí por la carretera primero. Claro, sin olvidar dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de empezar una nueva búsqueda, ¿verdad? Así que, de todo corazón, muy agradecido con ustedes. Gracias, gracias por estar aquí, como dice, en este canal. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por estar en esta hermosa familia virtual. De veras que muy agradecido. Que Dios me los bendiga siempre. Ya que estamos iniciando año también, quiero desearles lo mejor en este nuevo año, que Dios nos está permitiendo iniciar. Entonces, así que hay que ser siempre agradecido, ¿verdad? Eso es bien importante. Y no olvidando, como dice, de que siempre digo la humildad es bien importante para poder avanzar en la vida. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Quiero decirles que se les aprecia mucho. Es un honor para mí este nuevo año poder seguir contando con ustedes. Y hasta que Dios nos lo permita, aquí voy a estar para ustedes. Y vamos a estar unos para los otros, ¿verdad? Así que, gracias, gracias por todo. Que Dios me los bendiga. Siempre les deseo lo mejor. Y claro, pues con la ayuda de Dios, en nombre de nuestro Padre Celestial, vamos a iniciar este recorrido, esta búsqueda, que sé que será genial. Así que, vámonos familia. Que Dios me los bendiga. Y vámonos con todo. Ya aquí, chicos. Así que, vamos a ver qué Dios nos tiene por aquí preparados. Recuerda este contenedor, ¿verdad? Vamos a ver qué Dios nos tiene por aquí. Vean, chicos, aquí tiraron unos cocos, pero ya están dañados. Y esto, ¿qué será? Va a ser multipropósito para... Ah, este es como una tierra, chicos. Este es tierra. Y este es un helicóptero. Este sí lo llevamos. Vamos. Vamos. Y parece que... Que no hay más. Solamente es... Es esto, ¿ves? Así que... Vamos. Vamos al siguiente, sí. Por aquí están estos... Estos contenedores. Vean. Aquí está esta... Esto que es para bebé. Y creo que ya lavadito. No puede funcionar, ¿verdad? Así que... Lo vamos a llevar, lo vamos a llevar. En este otro no hay nada. Mientras tanto... Aquí siempre paso por aquí... Con esperanza de que... Me dejen algo. Pero aquí esto nomás tiran cartón. Como que sea una tienda de zapatos. Siempre con esperanza de que un día me dejen un par de zapatos aquí tirados. Pero no. No se les escapa nada. Aquí es un poco difícil para mover todo esto, ¿verdad? Bueno. Puras cajas vacías me dejan. Nada de zapatos. En fin. Solo era... Solo era para darle una miradita así rápido. Pero no. Aquí no nos dejan nada. Nada. Aquí tenemos el otro. De igual forma. Aquí tiran los cartones. Pero vean las cajas. Cajas. Y más cajas nada más. Bueno. Ya en alguna ocasión... Nos dejarán algo, ¿verdad? ¿Cuándo? No se sabe. Pero aquí no hay. Así que chicos, vámonos. Nos llevamos a lo que nos encontramos. Y nos vemos en el siguiente. Primer odio. Familia, estamos aquí en el siguiente contenedor. Y vean. Justamente acabo de darme cuenta de que incluso afuera hay algo por aquí. Y este es un jabón de manos. Así que lo voy a dejar por aquí aparte de un solo. Para que no se nos vaya a quedar. Y... Vamos a ver por acá. Cómo nos va. Vean. Ya alcanzan que aquí hay bolsas. ¿Sí ven esto? ¿Sí ven esto cómo está? Ay, ay, ay. Esto está súper lleno, ¿eh? Pero ojalá fuera de cosas buenas. ¡Jejeje! Esto está lleno de ganchos. De puros ganchos. Y esto es como una agenda, ¿verdad? Bueno, esta agenda sí nos puede servir. La vamos a apartar. Una agendita. Pero ahora... Vean chicos, aquí este contenedor está lleno nada más de puros ganchos. Va a estar bien difícil para poder buscar aquí. Por aquí veo algo, pero... Pero ¿cómo lo sacamos? ¡Auxilio! 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 ¡Juuu! ¡Juuu! Está bonito este, ¿verdad? ¿Ven qué bonito está? Bueno, algo vamos a sacar, ¿verdad? Un juguetito. Que nos puede servir. Aquí lo que también hay como... Bueno, estas son unas tapaderas. Estos contenedores. Pues deberían de estar, ¿verdad? Si no, no nos sirven las tapas, solo las tapaderas. Pero si alcanzan a ver... Aquí hay algo, pero miren. Esto va a estar aquí... Complicadísimo para... Vean, me alcanzan a ver todo esto, ¿verdad? Así que... Hoy por hoy, chicos. Yo digo así como que... Por favor... Ayúdenme. ¡Auxilio! Vean. Aquí no hay mucho que yo pueda hacer. ¡Ay! Igual, güey. Miren, aquí si me meto... Aquí si me meto... No me salgo. No me salgo de allá en el hoyo. ¡Ja, ja, ja! Este reloj... Está bien sucio ese. Ya lo habían usado. Y aquí... Una basura. Los chocolates que ya están rotos. Ya no hay. Pero aquí hay algo, eh. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Es un limpiador. Aquí hay algo más. Así que algo. Algo podríamos llevarlos. Aquí no hay nada. Espero que me estén viendo ahí. Esto parece que está nuevo también. Tienen unas bolsas. Miren, chicos. Algo lograré rescatar de acá. Algo lograremos rescatar. Algo. 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 Ya me está entrando polvo en los ojos también. O esto. Voy a revisar después qué es. Las bolsas. Las bolsitas son tan bonitas. Wow. Qué complicado este aquí. Y aquí vamos a ver que hay algo. Vean, una sombrilla. Otra sombrilla. Aquí hay algo también. Ay, ay. Como les digo. Lo que logremos sacar. Este. Está quebrado. Vean, este se quebró. Se dañó. Igual nos puede servir. Aquí hay un desodorante. El cual está sellado. Yo necesito. Este está. No sé si va a estar el otro. Pero si no, pues me pongo solo uno. Aquí. Aquí. Otro zapato. Ay, chicos. Tienen unos tubos. Les cuento que ya no aguanto. Aquí la rodilla. Encima estos ganchos. Un zapato líneo. Otro líneo. Otro me puedo poner, ¿verdad? Y quién dijo miedo, diría Panchito. Que en paz descanse, ¿eh? Otro más. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Mis rodillas. Vean, aquí solamente hay uno y uno de los zapatos. Vean. Hay que ser encima. Ya que esté encima, nos lo vamos a llevar, chicos. Aquí había algo más. Yo vi algo más. ¿Por qué? ¿Por qué? La esperanza mía. Es que aparezca el par, pero no se ven. Lo demás aquí. Vaso tebrado. Otro zapato impar. No puede ser. No es justo. No hay... No. Uy... ok chicos ahora les puedo decir ya no saben cómo salirme de acá porque ya se me durmió en las rodillas pero no sé si algo nos va a servir de lo que ha agarrado acá pero lo llevamos y vamos así que con esto nos vamos chicos vamos vamos ya nos vamos nos vamos nos vamos está difícil es muy difícil pero nos vamos con esto algo es algo así que nos vemos en el siguiente les parece en nombre de dios que nos vaya más menos difícil menos complicado bueno familia estamos en él en el siguiente verdad por acá vamos a entrar para ver si se ve algo y No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.